Te invito a ver volar con todos sus colores a la hermosa guacamaya. La veterinaria nos enseñará algunas verdades y mitos sobre la toxoplasmosis y cómo prevenirla. Y podremos conocer el hermoso trabajo de los aguardianes. Venezuela es uno de los países con mayor diversidad biológica en todo el mundo. Tenemos una gran variedad de aves y las guacamayas son las representantes más coloridas. Hoy aprenderemos más de ellas. Las guacamayas son aves muy coloridas. Por esta razón muchas personas acostumbran a tenerlas en su casa. Es completamente ilegal tener este tipo de animales dentro de la casa o cualquier animal silvestre. Ellas, como todos los loros, son muy bulliciosas. Sin embargo, no pueden vocalizar. O sea, no imitan los sonidos y por tanto no hablan. No llegan a vocalizar tanto de imitar el sonido de las personas. Tenemos dentro de este aviario también otras especies que conviven con las guacamayas. Si bien ellas son especies que son gregarias, es decir, siempre las vamos a ver en grupo o en parejas cuando están en época reproductiva. Son bastante territoriales. No van a aceptar que otra especie se meta dentro de lo que es su territorio. En cuanto a la invasión de nidos, cuidan muy bien a sus crías. Y son monógamas. Aunque monógamas es que tienen la misma pareja durante toda su vida. Es decir, se comprometen, entre comillas, con otro congénero, embri y macho. Perduran todo el tiempo juntos, vuelan juntos, cuidan y buscan el alimento juntos. Y de hecho, cuando uno de ellos muere, se queda, la otra no busca pareja en ningún momento. O sea, siempre va a ser fiel a la que tenía antes. Esto se ve en la mayoría de las aves. Es una estrategia para poder sobrevivir y poder llegar a reproducirse de la forma adecuada. Acá las alimentamos con hojoto, melón, lechosa, pimentón. En la dieta suele colocarse muy temprano en la mañana para no interrumpir en lo que es sus actividades metabólicas. E intentar que el comportamiento que ellas exhiben dentro del cautiverio sea lo más similar posible al comportamiento que ellas tienen en vía silvestre. No todas las aves vuelan como las guacamayas. Por ejemplo, los avestruces no tienen esta habilidad de volar. Sin embargo, no les hace falta, pues poseen un gran poder animal. Los avestruces son fascinantes. Miden casi 3 metros de altura y pesan alrededor de 180 kilogramos. Son incapaces de volar. Pero esto no es un problema, pues de los animales que caminan en dos patas no existe uno más veloz que el avestruz. Mientras el humano más rápido puede alcanzar una velocidad entre 37 y 40 kilómetros por hora, los avestruces fácilmente pueden correr entre 70 y 90 kilómetros por hora. ¿Se imaginan que pudiésemos correr a la velocidad del avestruz? No necesitaríamos carros para ir al trabajo o a la escuela y ahorraríamos mucho combustible. Definitivamente, la velocidad del avestruz es su gran poder animal. Existen 17 especies de guacamayas, cada una caracterizada por vistosos colores y todas son americanas. Tenemos cuatro especies, acá podemos ver dos, bueno, ella es una maracaná, ella es una de las más pequeñas de este grupo. De restos tenemos las más grandes, que es la guacamaya roja o la guacamaya liverde. Tenemos la guacamaya bandera y la guacamaya azul y amarillo. Las diferencias entre estas especies están dadas básicamente por su coloración y por la distribución y el tipo de hábitos que tienen en cuanto a la alimentación que consumen. El resto, nada, ellas tienen un comportamiento tranquilo, suelen igual como en vía silvestre, tener una etapa donde se asolean, otra donde buscan el alimento y tienden a descansar en la parte más alta del aviario. Por eso tienen perchas colocadas bastante altas, como es costumbre en ellas, en vía silvestre colocarse en la copa de los árboles con el doceno. Ellas están distribuidas por toda lo que es la región central del país y la cordillera de la costa y tienen una amplia distribución extendiéndose a varias partes del territorio y van a estar en abundancia en aquellos sitios donde la disponibilidad de alimento sea alta. Una característica bien interesante de ellas es que la hembra y el macho son exactamente iguales, es decir, no tienen dimorfismo sexual, no puedes diferenciarla a lo lejos, o sea, no puedes decir a que él es macho o es hembra porque tienen el mismo tamaño, tienen el mismo tamaño de la cola y la misma coloración. Para saber el sexo correctamente debes hacerle un examen para cerciar si es hembra o macho. De acuerdo a la lista roja de especies, si bien no están enmarcadas dentro de la lista, se tienen dentro de la lista roja a nivel mundial o del libro rojo de la fauna venezolana, esta especie presenta un grado de amenaza asociado a la pérdida de hábitat, es decir, cuando talan los bosques pierden su espacio para neidificar o colocar los nidos y tienen una pérdida considerable dentro de sus poblaciones asociada al saqueo de los pichones que realizan para venta ilegal o el tráfico de fauna. Ellas son muy vendidas como mascota por lo colorido de sus plumas y esto está penado por la ley, por la ley de fauna silvestre de 1970 que tenemos en el país. No todo el mundo la conoce, pero también tenemos un libro rojo de la fauna venezolana que nos indica cuáles son las especies que están en peligro y cuál es la categoría de amenaza. Las guacamayas verde y azul lamentablemente se encuentran en peligro de extinción. Ellas no son de nuestra fauna autóctona, pero hay muchas especies de aves que podrían desaparecer de nuestro territorio si no tomamos conciencia. El cóndor andino es un ave carroñera de gran tamaño cuyas alas abiertas alcanzan hasta 3 metros de envergadura. Su cabeza no posee plumas y está coronada por una carnosidad llamada carúncula. Esta magnífica ave se encuentra a lo largo de toda la cordillera andina, desde la Sierra de Perijá en Venezuela hasta Tierra de Fuego en Argentina. Actualmente se encuentra en peligro crítico de extinción. Es un ave con una muy baja tasa reproductiva. La cacería ilegal y algunos químicos que dañan sus huevos han puesto en riesgo su población. Para salvar al cóndor se necesita muchísima educación ambiental, así como programas de cría en cautiverio con miras a reinsertar a este precioso animal en su hábitat natural nuevamente. Hola, mi nombre es Alejandra. Les voy a hablar de mi, loro, Blue. Blue le gusta mucho jugar. Le gusta mucho que le den comida, mucho que le hagan cariño. A él le encanta mucho comer cambur, lechosa, mango. Siempre a él le encanta que le hagan cariño y le den comida y le den comida y siempre jugar con él. Le gusta mucho volar. Yo le enseño a hablar, a silbar, para que sea un loro grande y silvillable. Blue es mi mejor amigo. Si tenemos mascotas en casa, es nuestra responsabilidad llevarlas periódicamente a consulta. En caso de tener gatos, debemos evitar que se contagien con enfermedades como la toxoplasmos. Hoy hablaremos de la toxoplasmos. Es una enfermedad transmitida por un protozoario que se llama toxoplasma bondi. La podemos obtener o se obtiene a través de las carnes, de las heces, de los gatos. Hay un mito que muchas personas comentan que básicamente si tenemos un paciente o un felino en la casa, a través de los pelos, nos podemos contaminar. La única manera de que un humano se contamine de la enfermedad es a través de las heces. Entonces, si tenemos un gato, básicamente aseado, desparasitado, no vamos a tener esa fuente de infección. La podemos obtener o también se transmite a través de los alimentos. Es decir, si capaz un gato tiene la enfermedad, este animal defeca y tenemos ciertos insectos como las moscas, los mosquitos, las cucarachas, a través de esa fuente llegan a los alimentos y si consumimos estos alimentos es que nos podemos infectar. ¿Qué nos puede producir esta enfermedad? Principalmente nos ataca o produce aborto en el caso de las mujeres. Por eso es que los médicos en la actualidad nos mandan a realizar este examen para evitar ese tipo de lesión o situación cuando estamos embarazadas. Los gatos se contaminan a través de los roedores. Ellos son los hospedadores definitivos. Quiere decir que ellos son las que, como tal, principalmente lo transmiten, pero es a través de las heces. Sale el parásito, el protozoario, y lo consumimos a través de la vía oral. ¿Qué nos puede producir esta enfermedad? En el caso de los felinos tenemos que a veces es asintomático y cuando se observan síntomas, algunos propietarios han reportado que lo que se observa es malestar general. Vemos animales muy decaídos, vemos animales que no se acicalan porque no se están limpiando, bañando, por decirlo así. Son animales que no consumen alimento todo el día, sino que muy pocas cantidades, deshidratados, animales que les cuesta respirar. En el momento de la palpación podemos observar que a lo mejor hay inflamación del hígado, hay inflamación del vaso, y en ese momento cuando hacemos el examen físico es ideal hacerle una ecografía del abdomen medio para verificar cómo están los órganos. Dependiendo de ese examen, si tiene temperatura, si a lo mejor en la oscultación presenta secreción respiratoria o sonidos como estertores, hacemos una radiografía y con la radiografía podemos verificar que los pulmones están limpios o si presenta algunas lesiones más fuertes. También observamos que son animalitos que pueden presentar diarrea, la diarrea puede ser líquida, puede ser con sangre, y con el examen de ese al microscopio, que puede hacerse directo, podemos obtener el diagnóstico de este paciente. La toxoplasmosis es una enfermedad muy delicada, y para prevenirlo o tratarla, lo mejor es seguir los consejos que nos dan los médicos veterinarios. La recomendación principal es que si son gatos de apartamento tengan su caja de arena para que cuando desequen a través de la arena las heces puedan ser tapadas por el mismo animal y nosotros como humanos no tengamos contacto directo con estas heces. Lo otro que es importante es el cambio y la frecuencia con la que esa caja de arena debe ser cambiada y la frecuencia con la que desparasitamos a nuestras mascotas, a nuestros animales. Si son animales que tienen acceso directo a la calle, son animales que básicamente siempre van a estar en contacto o siempre pueden reinfectarse, puesto que al tener contacto con animales callejeros que no han sido desparasitados, pueden agarrar el protozoario a través de las heces. Los desparasitamos, los mantenemos en su sitio bien aseado, y pues no tener ese contacto directo con las heces, limpiar bien las zonas, si vamos a recoger las heces de estos animalitos capaz de hacerlo con guantes para protegernos y siempre pues el aseo personal de nosotros, lavarnos las manos, evitar que nuestros niños, nuestros bebés tengan ese contacto con las deposiciones de estos animalitos. Es lo más importante principalmente porque es algo que con la desparasitación si lo hacen al momento, el animal no lo va a sufrir. Generalmente la vía para que una persona contraiga toxoplasmosis es a través de los alimentos contaminados y no por tener contacto con los gatos. Lavemos muy bien las frutas, verduras y cocinemos muy bien las carnes. Pero por sobre todo debemos recordar que la salud de nuestros gatos es nuestra responsabilidad. Si quieres que tu mascota sea uno de nuestros amigos, envíanos sus fotos a través del Facebook animalesa o Twitter arroba animalesa P. ¡Buenas, buenas! ¿Cómo están los caballeros y las bellas señoritas que nos observan? Hoy, su querido doctor Báquiro les va a hablar clarito sobre las especies exóticas que son las que vienen de afuera. Estas, a veces las vemos muy bonitas, pero cada especie pertenece a su ecosistema y si se sacan de ahí, ¡ay! Pueden causar problemas ambientales. Por esto mismo es que la Ley de Gestión para la Diversidad Biológica habla de esto en su artículo 9. Miren, escuchen, pelen la oreja. ¿A fin de favorecer la protección de las especies autóctonas en sus ecosistemas naturales? Toda introducción de especies exóticas se presume potencialmente perjudicial para el ambiente, la diversidad biológica y sus componentes. ¿Saben? Ahorita mi abuela tiene el patio de la casa lleno de caracoles gigantes. Sí, de los africanos. Debo irme rápidamente, así ustedes se queden tristes. Porque tengo que ayudar a mi abuela a combatirlo. Si yo sé cómo hacerlo, ¡combatirlos, combatirlos! Siempre me enredo con esa palabra. ¡Combate! ¡Combatirlos! Voy a combatir los caracoles. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡No lloren! ¡Chao! ¡Caracoles! ¡A la carga! ¡Chu, chu, chu, chu! Podemos hacer algo por cuidar la naturaleza y los animales, ya sea individualmente o junto a grupos ecologistas. Todos somos parte de esta gran labor. Es un programa educativo que se denomina SoGuardian. Es un programa de educación ambiental para jóvenes de educación especial. La idea es brindarle una oportunidad de formación en el área de conservación, ¿verdad? Y darles también la posibilidad de que ellos estén en un sitio que representa un pulmón natural y que representa un sitio de ocio recreativo. Un niño, un niño, una niña, come en gestante. Estos mis hijos, estos mis muchachos, a la baja, después de mañana, cinco en gestante, nos va a la baja, todos los animales, todos los animales de muchos niños o niños a niñas. El marrón tiene cinco años y come en gestante. En toque tarde, come en gestante, más grueso. Ya tenemos dos años. El programa de SoGuardian dura dos años por cada corte. Un primer año donde se da una formación teórica sobre cómo se relaciona al ser humano con la naturaleza, sobre la biodiversidad en Lara y también sobre las acciones de conservación. O sea, qué cosas debemos hacer para conservar el planeta. Toda esa formación la reciben ellos en un año. También reciben la formación de cómo abordar al visitante, cómo darle las indicaciones al visitante. Y posteriormente, ellos son ubicados en áreas, en pasantías, lo que nosotros denominamos pasantías y eso es el año siguiente. Duran tres horas por cada semana. Este chivo tiene un bebé. Tiene una más, tiene que gestar. Tenemos un grupo de 15 jóvenes. Tenemos un grupo de distintas edades, ¿verdad? Con diferentes compromisos y, bueno, ellos tienen la oportunidad de, digamos, tener una experiencia significativa. Aprendiendo a conservar desde este ambiente. A mí me gusta todo lo en los animales, el oso frontino y el... En rinoceronte. Tiene que cuidar los animales. La actividad se realiza todos los jueves de 9 de la mañana a 12 del mediodía aquí en el zoológico. Bueno, nosotros hacemos recorridos, ¿verdad? Por la fauna. Preparamos exposiciones. Ellos hacen charlas sobre los animales aquí en el zoológico. Hacen charlas sobre, por ejemplo, el oso andino, sobre la fauna africana. También trabajan un poco el reuso. Hacen actividades con materiales de reuso. De hecho, tenemos una obra de teatro que fue diseñada por uno de los representantes de los participantes. Fue diseñada por la mamá de Angélica la obra de teatro. Y trabajamos con animalitos. Y esto se hicieron con materiales de reuso, que también fue parte de la formación. Acá me gusta animar a las personas. Darles la bienvenida al parque zoológico botánico. Darles las instrucciones que no le puede echar basura a los animales. Aquí en el zoológico contacto. Eso es lo que me gusta más a mí. Yo lo que le digo a todas las personas es que cuiden a los animales. Cada ser vivo juega un papel importante en su ecosistema. Si amamos a los animales y a las plantas, mejor dejémoslos donde pertenecen. Aprendimos mucho en animalesa. Pero nos vemos en una próxima ocasión. Y recuerda siempre que un mundo sano es un mundo lleno de vida. ¡Cerdón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!